Música Estos otros asuntos también fueron motivo de análisis y debate en el Consejo de Medellín. Música Estamos a 15 días de las elecciones del 25 de octubre donde elegiremos gobernador, diputados, alcaldes, concejales y ediles de las JAL. Para ello la registraduría ya tiene casi todo listo, como son los tarjetones o mejor, las tarjetas electorales que así deben de llamarse. Tarjetas electorales es el nombre que la registraduría diseñó para estas tarjetas. Cuando cambiamos de papeletas a tarjetas se denominaron tarjetas electorales, pero la primera vez que las utilizamos fue en el año 2003, donde el sábado antes de elecciones de autoridades locales hicimos el referéndum. El referéndum era una tarjeta grandísima y todo el mundo comenzó a decirle las tarjetones y ahora le siguen diciendo tarjetones. Nosotros no nos gusta que le digan tarjetones porque se llaman tarjetas electorales y este es el nombre y con el que suena mejor. Para que el ciudadano común y corriente estudie las cinco tarjetas que le entregarán en el puesto de votación al momento de elegir, sin ninguna sorpresa, éstas se pueden consultar de forma virtual en www.registraduría.gov.co. Allí están de forma electrónica como usted las va a recibir en el papel. Ya se supone que no habrán más cambios ni modificaciones. Lo que se respetará si alguien se retira de la contienda es el sitio y la posición que los partidos tenían con anterioridad en el momento del sorteo. En su lugar aparecerá en el mismo espacio una nota que diga candidato retirado. La marcación será sencilla para el caso de la corporación dependiendo de si la lista es cerrada o si el voto es preferente. En los casos en que es voto preferente, o sea que hay la posibilidad de elegir entre todas las opciones entre los candidatos que están participando en la contienda, hay que marcar el logo y el candidato de nuestra preferencia. En el caso de la lista cerrada no nos aparece el número de cuántos candidatos tiene inscrito la lista, simplemente el logo del partido y tendrá que marcar con una X el logo del partido. La otra parte crucial de este proceso de preparación para las elecciones del 25 de octubre es la selección de los jurados de votación. La registraduría de una base de datos cercana a los 39 mil ciudadanos elegibles y que son parte del censo de Medellín, seleccionó 27 mil 518 ciudadanos, dejando un remanente de 12 mil para cubrir eventualidades y que sirvieran como jurados de mesa. En esta ciudad, por lo grande que es, publicamos en distintas partes donde haya afluencia grande de público, como tiene que ser de alcaldía, gobernación, registraduría y en varios lugares de la ciudad. Y de todas formas, a pesar de que la ley no lo estipula, le mandamos una citación a su casa, al jurado de votación, donde le decimos que ha sido designado y el sitio donde debe capacitarse. Les pedimos celular para mandarle un mensaje de texto a su celular y aparte de eso el correo electrónico para remitirle también la citación. De tal forma que nadie nos diga después que yo no me enteré de que fue jurado de votación. A pesar de que no es una excusa, porque le reitero, el Código Electoral manifiesta que simplemente con la publicación de las listas de quienes fueron designados en un lugar público, se entiende por notificado el ciudadano. Ahora es usted el que debe elegir, ojalá, a los y a las mejores, porque, como se ha dicho, el mejor consejo es votar.